ah enhorabuena el ayuntamiento de Sandeni le comunica que ha ganado un sorteo mensual ha ganado una casa me alegro un montón me alegro un montón oye porque siempre porque siempre que hablamos de que yo que luego me aceptan eso no me aceptan vale no pasa nada entre casas y casas entre casas y casas te montas un pueblo tu te voy a hacer gente del mundo si? me vendes todo te vas a tomar porcuno y luego les voy a decir o aceptan o lo quemo no me hagas no me hagas sacar mi casas si ya ahora eh a la oreja es lo que he decimos ahora que ha ganado una casa me han me han me han dado una casa a un niño diciendo que gané una casa si lo se lo se lo se y justo estaba dando correos claro las cartas salen de ahí tontos oye nada pues que si que si me dan una casa y no me dan la otra no se me hago agente de inmobiliaria a mi me interesa eh escucha Fink a mi me interesa eso de agente eso de tener una casita bueno es solitario nada otra cosa a hacer mirar casas de los ríos hay una que se que te encantaría de hecho que esta a 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 Vale. Así que no pasa nada. Problema. ¿Cómo se? ¿Eh? Ah, ah. Ah, bueno. Si. A ver. Mientras que no nos acerquemos mucho a los palotantes... Eh. Eso es verdad. Claro. En armadillo todavía tenemos jurisdicción. No, y de hecho no nos tenemos que alejar más de armadillo. Por eso. Para lo que necesitamos, no. Toda la zona de Don Julio, técnicamente. Si esta vía, a ver si podemos... No, no, bueno, no. Esta la pobre... Esta la pobre... Que no. Vale. La dejo ahí durmiendo. Un besito a la frente. Te quiero mucho. Le he preparado su comida favorita. Y la dejo ahí durmiendo. Vale. Eh. ¿Qué has dicho, Jim? Que de repente es como que... Has hablado muy flojo. ¿Qué dije? Dos barriles de agua bien llenas. Ah. A ver, entonces tenemos que ir a Armadillo, ¿no? Eh... Cercanía, sí. Más o menos donde está el lago Don Julio. Sí, porque es que con su... Por lo que me han dicho los niños... Me han tra... Llegado una carta. De Bacardi. Ah. Vale, vale. Eh... Pues entonces Armadillo no te interesa, eh. Eh... No funciona. No está... Sí. Yo la última vez me colé por la ventana. Ah, bueno. Hostia. Hostia. Pues no lo había pensado, eh. Se marcó un vía. Oye, yo... Yo necesitaba mandar el telegrama. Y... Y era urgente. Bueno. ¿Ayer quién había roto ventana? Ah, sí. Nada. Nada. Te marqué a tus nadadores. Uh-huh. Que por cierto, me he encontrado a... A Madison y... Y me dice... Te has encontrado a Damya? Y yo... No. Ah, no. El le mandé castigao pa' casa. ¿Cómo? ¿Cómo que el le mandé castigao pa' casa? ¿Qué significa eso? Es que... Eh... Que le dije... Si no te contienes te voy a contener yo. Y no te va a gustar. Te acuerdas de Rin y él ha entrado miedo. Uh-uh. Ah. Claro. No, yo ya le dije, como suélteme todo lo que tengo contenido, no voy a aguantar. No, bro mía. Yo... Yo, yo... Viejo, muy viejo, aún más viejo. Aún más viejo. Mucho muy viejo. Coño, la médica. ¿Eh? Gracias, críos. Nada, la médica que ha abierto en Valentine Madison. Ah, perfecto. Sí, que Saxon se fue a los seis porque no le venía nadie. Pues nada, corremos un poco. Sí, 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 vamos. Sí, yo te estoy siguiendo, literalmente. Hoy... Hoy estás que no... Hoy estoy como para seguir órdenes. Madre mía. Escúchame. Hace mucho que no tengo el uniforme, pero yo como si lo tuviese. Estoy... Estoy espeso. A sus órdenes. Bueno... No sé qué tiene... No sé qué tiene de valor. Me pego un tío y ya está. Nos pegamos un tío y tú nos pegas después a nosotros. Bueno, técnicamente tengo tres jefes. Vosotros doy la que tengo en casa. Que hasta que no termine todo, ahora mismo estoy... Estoy de aquí para allá que... Eh... Oh tía puta. Que yo encantado, la verdad, ¿sabes? ¡Oh, hostia! No sé, pero a Toth se le ha dado bastante igual. No sé qué ha pasado, pero a Toth... Fin, 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 fin. Que todavía... Que todavía te la llevas. Duna, 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 vete un momento, vete un momento. ¿Vale? ¿Duna? ¿Con qué coño hemos chocado? ¿Qué ha pasado? Es que... ¿Cómo te explico que creo que te has chocado conmigo? Pero... Pero que a Toth... Duna hizo el jump. Le ha dado bastante igual. Uy, uy. Vámonos. Sí. Sigamos. No, no, no. Claro, sí, sí, no, no. Estoy bien, estoy bien, eh. He aguantado cosas peor. Confirmo. Vale, pues vosotros diréis ¿Dónde queréis acampar para pasar la noche? Porque hasta que no amanezca... Chicos, ¿estáis bien? ¿Y Fin? No quiero decir cómo duele Por fin tú no te levantes, espérate Un momento, me voy a levantar pero no... No, no, no... No os asustéis, creo que va a coger la espalda entera Ah, pues no... Ah, bueno... ¿Qué le pasa hoy a Duna? ¿Por qué quieres ser una Duna? ¿Qué te quieres? Bueno, pues lo que os estaba diciendo ¿Dónde queréis parar? Aunque se conoce que queréis parar aquí, pero... No, no, Duna ha dicho yo, me quiero ir a casa, por favor No me gusta este sitio No me gusta este sitio Mira, mira... ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? ¿Qué suerte has tenido? De que no he tenido el reflejo No... No... Te tengo que cuidar lo que le pasó la última vez Hazme caso Hazme caso Si me acuerdo bien Fui... Fui el único... Superviviente El único que salió ileso De los abrazos de Tara Literalmente, a mí ni... Ni me tocó Tara, el abracitos express Si, a ver, nos dio unos abrazos un tanto... Dolorosos Un tanto muy tanteado Si La verdad es que si Ah, yo tenía pensado ir a Amadillo A aprovechar la noche Colarme dentro de los demás Ah, bueno si, pues vamos rápido, vamos rápido pues Se me había olvidado por completo, perdone Tranqui, tranqui Bueno, de hecho, justo por ahí por la zona hay un... Un monte Que es bastante bueno para acampar Caballero, se va a asustar, no es mi culpa Pues la ha dado bastante igual ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que la gente no se asusta con Duna? Eh, con... Tara, ¿no? Tara Tara Te asustan más con los lobos O lo que sea Un blanco Un resplandor rojo ¿Te acuerdas? Joder si me acuerdo Que trauma Que susto Estábamos subiendo justo por aquí Y de repente un resplandor rojo Y claro, nos quedamos los dos quietos en plan Esto es lo que... Dios, eres tú Dios... Has venido por mí Estuve media hora En el puente de México Aguantando a él Octavio Rascoboche pegándole de golpes a Adam Ah Ah Viene Madison ¿En qué momento vino? También te voy a decir Vino después de que pasaba medio... No, no, no O sea, me refiero... Es una retórica Si, no... Me refiero más bien a que... Me refiero más bien a que... Un golpe ¿Qué? a ver, espera A ver, espera Tarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotarotaro A ver, chiquilla ¿Qué le pasa? Que por aquí No, no, no Que se quede por aquí mejor Que por cierto Por cierto, a lo mejor... a lo mejor tengo que aprovechar Porque... me gustaría conseguir un rancho cercano a Valentine ¿Vosotros evita alguno? No. No. ¡A buen dios, Duna! Se resiste, ¿no? ¡Duna! Espera, 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 te lo muevo. Ya está, no, es que no puedo. ¡Duna! ¡Duna! ¡Duna, por favor! ¡Duna! ¡Resiste! ¡Duna! ¿Ahora? Ya está. No, no, ya está. Me ha hecho caso. Estaba mirando si estaba bien. Está bien. ¿Qué cojones le pasa a mi Duna? Que no le gusta estar aquí. No le gusta nada. La vida en general. Duna odia vivir, o sea. Este caballo quiere matarme a mí y a todos los que van encima de él. Es con un limpio. Dale al equipa esta que quiere. A ver si se lo piensa. Si no, ya sabes que te... Te quiere y te odia. ¡Vamos! 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 ¿Alguno de vosotros os ha llevado un niño o algo por aquí cerca? ¡No! ¡Que hay veces! ¡Que os chivan a vosotros y eso no os lo llega a entender! ¡Mis chivos son todos en Anosbu! ¡Idénticamente! ¡Todos! ¡Ninguno en otro lado! ¡Vale! Se conoce que se han puesto de acuerdo en Poppers! ¡Pues! ¡Vamos a buscar un sitio para acampar! ¡Pues! ¡Aquí a la derecha hay un risco bastante bueno! ¡Vale! 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 ¡Así le dicen ahora! ¡Para nada tenemos como cinco pura sangre! ¿Sabes? ¡Para nada! ¡Ay como vengan gemelitos! ¡Que bien! ¡Que bien me lo voy a pasar! ¡Ah! ¡Yo voy a ser la cosa en la que los consienta eh! ¡Yo aviso! ¡No! ¡No te preocupes! ¡A mi el niño me pide una tarta y le doy la tarta! ¡A ver! ¡Mientras que sea con cierta moderación! ¡Un poco de! ¡Un poco de! ¡Consentido! ¡De! ¡Consentido! ¡Vale a estar! ¡No te voy a engañar! ¡Hay que enseñarles a disparar también! ¡Uy! ¡Que maravilla! Creo que es ahí arriba del sitio ¡Si! ¡Si! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Vale! ¡Lo colocamos aquí mismo! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡No desde aquí! ¡Que puedo ver cosas! ¡Ah si! ¡Por eso! ¡De hecho! ¡Por eso mismo! ¡Es esta el sitio! ¡Curioso! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Si! ¡EUy! ¡Hmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! Aquí sí, vale, dame un segundito, eh, voy a revisar mi libro de apuntes. Sí, sí, no, sí, tiempo tienes, eh, tiempo tienes, hazme caso.